Bueno, el señor no está conmigo, le vamos a dar un aplauso de consolación al señor, ve ese que no está. Y vamos a sacarlo de infrar a un niño y a una niña, ¿listo? Por infrar, no despilas público, aliste las baterías, ¿por dónde empezamos? Y empecemos por al lado del señor que ha ido disfrazado. Listo, entonces, acuérdate que el señor que está acá con el pelo de monta me venía...